Hola a todos, muy buenos días. Espero que estén bien por casa. Mi nombre es Stephanie Rojas y quiero darles una cordial bienvenida en nombre del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y de PromPerú al webinar El futuro del turismo, recomendaciones para empresarios del sector. Hoy conoceremos los cambios en el consumidor y estrategias efectivas de marketing y comunicaciones para las empresas turísticas. Y ahora le doy pase a Raúl García, él es consultor español con más de 20 años de experiencia en estrategias de marketing turístico y es actual director general de la plataforma Aprende Turismo. Hola Raúl, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Un verdadero placer. Espero poder ayudar al sector turístico peruano a prepararse para esta crisis sanitaria que estamos sufriendo y que tanto está afectando al turismo internacional. Voy a haceros una presentación sobre estrategias y técnicas para intentar prepararse y ser más competitivos para el futuro. Lo primero que todos nos preguntamos es cuándo se va a volver a la normalidad. La verdad es que esta crisis está siendo asimétrica porque estaba pasando en diferentes partes del mundo en diferentes momentos, con lo cual es todavía muy difícil responder a esta pregunta. Es verdad que no se volverá a la misma normalidad de antes y no será cuestión de meses para volver a una normalidad tal y como teníamos antes de la pandemia, porque lo más difícil va a ser superar el miedo y la incertidumbre que genera esta situación en muchos viajeros. Todavía no hay un tratamiento eficaz o una bancuna que será cuando realmente el sector turístico vuelva a cierta normalidad. Mientras tanto tendremos turismo, pero será probablemente menos que antes y con ciertas características esenciales como la seguridad sanitaria o la higiénica. Veremos cómo esta pandemia está creando un cambio psicológico y mucha gente en los primeros meses pues intentará viajar cerca de casa y no aventurarse a coger a lo mejor un avión durante diez horas. ¿Cómo será ese nuevo escenario en los próximos meses? Probablemente de aquí a diciembre. Bueno, encontraremos mayores medidas sanitarias en todos los medios de transporte, en aeropuertos, en estaciones de tren y de autobuses. También mayor seguridad sanitaria y limitaciones de aforo en museos, monumentos y otros atractivos turísticos que tendrán que reducir el aforo para permitir mayor distancia social, igual que en el transporte público. Por supuesto, se tendrán que extremar las medidas de seguridad y de higiene en hoteles y otras opciones de alojamiento. También tendrá un impacto, el otro día hacía un seminario sobre turismo de reuniones también con PROMPERÚ. Habrá que ver cómo evoluciona el turismo de reuniones y eventos, porque los grandes eventos internacionales con miles de personas será difícil que se desarrollen en los próximos meses. Y una de las cosas que mucha gente se ha dado cuenta es que los seguros de viaje antes no cubrían las pandemias y habrá un aumento de la demanda de este tipo de seguros, que nos garantice que si surge otro rebrote estemos cubiertos por nuestro seguro. En un futuro cercano podemos ver cómo habrá más restricciones inmigratorias. Durante unos meses se prohibía casi la entrada en muchos países a ciudadanos extranjeros. Nosotros todavía en España tenemos una cuarentena y cualquier ciudadano, ya sea español o extranjero, que venga y que entre en España tiene que estar 14 días de cuarentena. Esta ley se ha terminado ya. A partir del 1 de julio cualquier persona podrá entrar y eso facilita mucho las cosas. Se harán más controles sanitarios. Todavía no está muy claro cómo van a funcionar todas las aerolíneas, pero probablemente habrá controles de temperatura a la subida al vuelo y a la llegada al destino. Quizá algunos países pidan certificados de inmunización para comprobar que ese turista ya ha pasado el virus, con lo cual no puede contagiar. O incluso algunos, cuando ya haya una vacuna, pedirán un pasaporte sanitario que diga que has tenido la vacuna del COVID-19. Y esto genera una incertidumbre, porque si te miden la fiebre puede que te pongan a la llegada a un destino en cuarentena. Y la fiebre no puede ser solo del COVID, puede ser de cualquier otra enfermedad, pero eso hace a la gente tener ciertas dudas sobre viajar a países extranjeros. En un futuro cercano, y esto sí que son, yo creo que hechos, se primarán las vacaciones en entornos rurales y donde no haya tantas aglomeraciones de gente, con lo cual esto es una excelente noticia para destinos secundarios que no estaban masificados. Hay que potenciar ese posicionamiento como destino seguro. Se primará el alquiler de viviendas o de apartamentos turísticos, más que el alquiler de habitaciones en hoteles, porque hay menos concentración. Se usará más el transporte público, perdón, el privado, frente al transporte público. Y habrá sectores dentro del mundo del turismo que se recuperarán antes, como el business travel, y otros como cruceros, turismo de reuniones, o los grupos organizados y los viajes para sinios, para personas de edad avanzada, que tardarán más. Y dos segmentos que sí que se pueden ver beneficiosos, por una parte es los autocaravanas, la gente que viaja con su propia caravana para dormir allí también, y los road trips, esos viajes que lo que hacen es recorrer diferentes destinos viajando con el coche, con el coche propio. También aumentará la demanda de opciones de alojamiento mucho más boutique y pequeños, en vez de hoteles mucho más grandes, sin entornos naturales, o cerca de recursos naturales, alejados normalmente de grandes ciudades y de núcleos de población. Es verdad que en una primera etapa la gente querrá estar cerca de casa, por si acaso hay un rebrote, poder volver pronto. Pero eso estará en los primeros meses, y luego la gente se aventurará a nivel nacional a viajar a destinos más lejanos. Las líneas aéreas, es verdad que es uno de los sectores que tienen que generar más confianza, ya trabajan en mejorar los filtros del aire, que cambian el aire del avión cada ciertos minutos, y tendrán más medidas de higienización cuando llegan a un destino, y también en las salas de embarque. Eso el problema es que hará que los aviones tengan que estar más tiempo en tierra, y aumentará los costes operativos de las aerolíneas, que probablemente trasladen parte de eso al precio de los pasajes. Se hablaba hace unas semanas, simplemente, porque aquí las cosas cambian rápidamente, de que quizá a lo mejor la medida de interés era dejar un asiento libre entre los pasajeros, y ATAC, que es la Asociación de Líneas Aéreas Internacionales, dijo que no era posible, que eso hacía que el vuelo no fuera rentable, porque un avión, para ser rentable, tiene que tener un sesenta y tantos por ciento de ocupación, y que podría influir en un 50 por ciento de incremento en los precios de los pasajes. La consultora Ernest & John ha planteado ciertos cambios en la conducta de los consumidores tras la pandemia. Vemos ahí cómo en las compras bajará el consumo de ropa y de inversiones de valor alto, como electrónica, muebles o bienes raíces, apartamentos y casas. En finanzas subirá el ahorro, las suscripciones, los pagos sin contacto, las tarjetas que no hay que meter en la máquina o pagos a través del móvil, y el apoyo a la comunidad. Hemos crecido, gracias a Dios, en un poco de sensibilidad y de solidaridad, y eso se verá. En temas del uso de tecnología, subirán las teleconferencias, como estamos viendo, la educación online, en línea, el uso de las redes sociales y las conexiones a banda ancha, para tener mayor capacidad de hacer teletrabajo o conectarse con los amigos a través de Internet. En el tema de entretenimiento, subirían las reuniones familiares, por esa falta de la posibilidad de ver a familiares en estos últimos meses, y los vídeos en streaming, hemos visto como tanto YouTube, pero sobre todo Netflix o HBO, las suscripciones, por lo menos aquí en Europa, han subido muchísimo. Y bajaron los viajes de vacaciones fuera del país, a nivel nacional, este año sí que crecerán bastante, pero internacionales, poco. Y luego bajará también el sumo de fines de entretenimiento fuera de casa, porque se estima que puede haber peligro estar rodeado de tanta gente. En el trabajo, vemos cómo va a aumentar el teletrabajo, mucha gente preferirá no ir a la oficina, y mucha gente ha visto que realmente se puede trabajar desde casa, y subirían los contratos de trabajo temporales. Por el medio, en el caso del transporte, bajará un poco la necesidad de vivir cerca del trabajo, porque si hay teletrabajo ya no tienes que tener esa necesidad de vivir cerca del puesto de trabajo, y también bajará la compra de automóviles. En temas de alimentación, bajará el comer fuera y ir a restaurantes, subirá el aumento, perdón, la demanda de alimentación sana, de comida fresca, y de apoyo a la industria de la alimentación local. Y por último, en salud, subirá la telemedicina, la salud mental, la salud física, el uso de vitaminas y el ejercicio al aire libre. Nos hemos concienciado de que tenemos que ser más sanos, ahora que hemos estado confinados tantos meses. Como decíamos antes, crecerá la demanda de destinos menos masificados y más sostenibles. Sí que, dadas las circunstancias, mucha gente pedirá más flexibilidad en los contratos con líneas aéreas, con hoteles y con agencias de viajes, para tener más facilidad a la hora de hacer cambios o anulaciones en caso de que haya otra pandemia. Serán los turistas más exigentes con los proveedores en temas de higiene, pero también de sostenibilidad. Y algunas personas, como os decía antes, que tienen simplemente una gripe o un catarro, pueden sentirse, ¿sabes?, con peligro de viajar, por si acaso tosen, porque la gente tendría una sensibilidad extrema cuando alguien empieza a toser en un avión, y también la posibilidad de que cuando llegues al destino, si te piden la temperatura y la tienes alta, que entres en la pandemia y te revienten tus vacaciones. Por otra parte, habrá una demanda de medidas de higiene, tanto en las instalaciones como en los empleados de las diferentes empresas turísticas. Mucha gente ya está buscando recomendaciones para ver cómo minimizan el riesgo del contagio durante sus viajes, y estarán mucho más preocupados por la seguridad sanitaria, tanto de las instalaciones como de la alimentación. Una de las cosas que va a crecer mucho, y esto es una cosa que recomiendo a todo el mundo, es nuevos métodos de hacer el check-in en aerolíneas y en hoteles, que seguramente en los próximos años veremos cómo será cada vez más móvil. Tendrás que poder hacer el check-in de una forma automática antes de llegar al hotel, para que simplemente te den la llave y no tengas que estar en la recepción del hotel esperando que te gestionen tu reserva. Y lo mismo a la hora de la salida. Probablemente muchos podemos ya pagar con el teléfono móvil y dejar la llave a la salida, y esa será una forma de que se eviten aglomeraciones en puntos neurológicos de los hoteles. También demandaremos mejores seguros de viaje, que incluyan las pandemias. Mucha gente cuando va de vacaciones preferirá comer en casa o en la habitación, si está alojado en un hotel, que ir a un restaurante. Va a haber mucho más interés en buscar productos locales, lo que llamamos kilómetro cero, y de temporada, y probablemente biológicos. Aumentará la demanda de comida a domicilio. En vez de ir al restaurante, si el restaurante te puede traer la comida a casa, mucha gente... Estoy hablando de los primeros meses de la recuperación del sector turístico, de aquí a octubre, noviembre. También se buscarán proveedores turísticos que tengan un plan de emergencias y un plan de higiene o sanitario. Y se demandarán, más que antes, actividades de aventura o de naturaleza y en espacios al aire libre. Esto para las agencias de viaje tiene que ser una señal para poder repensar los productos turísticos que ofrecen a sus clientes. Y ya que hemos estado tanto tiempo confinados, seguirá el crecimiento que ya venía dándose de viajes de autoreflexión y desarrollo personal. Los slow travel o el turismo y el mindfulness, que son cosas que cada vez están más de boga. Vemos ahora un poquitín los productos turísticos que más se pueden demandar. Por supuesto, ecoturismo, el turismo rural, el turismo deportivo, sobre todo el que se hace al aire libre. Y el turismo de wellness, que es salud y bienestar, con todas las medidas de seguridad. Pero la gente está muy estresada por la situación, no solo la sanitaria, sino la económica, que se nos viene encima, porque en la mayoría de los países tenemos una crisis económica muy potente. También se buscarán opciones de alojamiento, que tengan disponibilidad de ordenador, impresoras, y con una buena conexión a internet, para poder combinar esas vacaciones con el trabajo. Mucha gente ha estado trabajando a un ritmo bajo y el resto del año tendrá mucho trabajo, con lo cual, aunque se tomen unos días de vacaciones, querrán tener la seguridad de que pueden desarrollar su actividad laboral sin ningún problema. Aumentarán las reservas de última hora. En esto tenemos que ser conscientes de que habrá mucha gente que esperará ver cómo evoluciona el turismo para decidir si viaja o no. Entonces tendremos que, a lo mejor, quizá ofrecer descuentos de última hora si vemos que las reservas no están avanzando para intentar incentivar a esta gente que está dudando de si viajar o no. Y en grupos y actividades organizadas se exigirá un menor número de personas por cada grupo. Esto sí que es importante porque influye en el transporte, influye en diferentes cosas que luego veremos. Antes de hablar por diferentes sectores, quiero recalcar la importancia que es que en este parón que hemos tenido en el sector turístico, todos los profesionales, ya sean destinos, empresas, emprendedores o profesionales del sector turístico, tienen que tener claro que la clave del futuro es la digitalización. Tenemos, tanto en España como en América Latina, un retraso en la digitalización del turismo y es fundamental que nos pongamos las pilas para estar más preparados y luchar en un mercado cada vez más competitivo y global. Os voy a explicar un poco los pilares básicos de la transformación digital. Una parte es el user experience, o sea, la experiencia de usuario a través de los soportes digitales que utilicemos, ya sea nuestra página web, nuestra aplicación móvil, nuestras redes sociales, con lo cual los turistas demandan hoy contenidos digitales que sean relevantes, eso es importante, hay que saber lo que contamos, e interactivos que puedan establecer cierta relación con esos contenidos, con lo cual es importante hacer inversiones en soluciones tecnológicas. Cada vez tenemos que ser más conscientes de lo importante que es usar los contenidos que generan los propios usuarios. Tenemos que incentivar lo que se llama el user generated content, que es que los turistas hablen bien de ti. Al final los turistas tenemos más en lo que nos dicen otros turistas que en lo que nos dicen las marcas, con lo cual si los turistas hablan bien de tu marca, de tu empresa, de tu producto, será una muy buena forma de generar un buen posicionamiento online. El segundo paso es el segundo pilar básico de la personalización. Ya no queremos ser turistas enlatados que reciben todos lo mismo. Queremos que nos presenten o nos vendan productos personalizados según nuestros gustos, nuestras necesidades o nuestros patrones de comportamiento. Cuanto más conozcamos cómo son nuestros clientes, mejor podemos adaptar nuestros productos a sus motivaciones y a sus gustos. Muchas veces el problema, el reto, es la fragmentación de los datos que tenemos y la dificultad de cruzarlos. Se da en un mismo hotel. El departamento de reservas tiene una información de los clientes, el departamento de redes sociales tiene otra, el departamento de housekeeping tiene otra. La idea es cruzar toda esa información para ir a lo largo del tiempo conociendo mejor el perfil de nuestro cliente y luego adelantarnos a nuestras necesidades y ofrecerles productos que encajen con sus gustos. El tercer pilar básico es la automatización. Hay que invertir en tecnología para que nuestros procesos y nuestras comunicaciones sean más personalizadas. Al final es tan importante publicar buen contenido en redes sociales como el publicarlo en el momento adecuado que es cuando nuestros oyentes o nuestro público objetivo está mirando su muro en Facebook o en Twitter. Y hay dos conceptos básicos. Primero, hay que trabajar siempre en el ROI, en el Return on Investment, saber qué queremos conseguir con una campaña de comunicación o con una campaña de marketing o una campaña de publicidad, ya sea offline o online. Y para ello hay que definir siempre los KPIs, Key Performance Indicators, que son indicadores que nos van a decir si vamos a alcanzar los objetivos que nos hemos planteado. Y por último, y esto es básico, es la capacidad de adaptación a los cambios. La transformación digital no es tanto un tema de tecnología como de cambio de cultura empresarial, que es lo más difícil. El sector turístico, el mundo en general, pero el sector turístico está cambiando de forma constante. Y entonces, la palabra que está muy de moda, la resiliencia, es la capacidad y la flexibilidad de adaptarnos a diferentes cambios que vamos experimentando. Hay que estar preparados para saber que la industria, probablemente dentro de cinco o diez años, será totalmente diferente a la que tenemos ahora, con lo cual tenemos que estar preparados para, primero, estar al día de los cambios tecnológicos y en los cambios en las necesidades de los turistas. Pasos a seguir en esta transformación digital, primero, es muy importante la orientación al cliente, como decíamos, conocer muy bien a nuestro cliente y para ello hay que aumentar los números, los puntos de contacto. Al final, antes nuestro contacto con el cliente era cuando entraba en la reserva y cuando ya entraba en la recepción. Aquí la idea es que tenemos que tener contacto con el cliente en las cinco etapas, tanto en la época, en la fase de inspiración, como en la de búsqueda y compra, como en la propia del viaje, también en el recuerdo y en intentar que nos ayude en nuestro marketing. Si el cliente está contento con la experiencia, difundirá nuestra marca y nuestro producto y será la mejor estrategia de marketing. Alguien decía que la mejor estrategia de marketing es que nuestros propios clientes nos hagan el marketing por nosotros. Luego, como decía, hay que tener contacto directo con los clientes. El cliente está en diferentes plataformas. Tenemos que enfocarnos mucho al canal móvil y, sobre todo, hay que ser creativo para sorprender y entretener a los clientes que tienen una cantidad inmensa de impactos publicitarios y promocionales, con lo cual es difícil destacar entre tanto ruido. Hay que tener una propuesta clara de valor, saber un poquitín qué nos hace diferentes, qué nos diferencia de la competencia, qué es lo que el cliente va a conseguir si contrata nuestro producto o nuestro servicio. Y, además, para llegar al cliente hay que estar en diferentes canales y soportes. Hay que estar en medios offline, en medios online, en redes sociales, en publicidad, en buscadores. Hay que tener una visión, lo que se llama omnicanal, de estar en diferentes plataformas para que tu mensaje llegue al mayor número de gente posible. Pero eligiendo esas plataformas según el público objetivo al que quieres llegar. No vale hacerlo en todos los canales para todas las personas. No, no. Si queremos tener esa propuesta de valor, tenemos que definir claramente qué le podemos ofrecer a esos turistas que queremos captar. Que es algo que hablaremos luego, que se llama la segmentación. Y luego también el paso a seguir en la transformación digital es empoderarse en cuanto a talento, o bien formando al equipo que tenemos ya, o atrayendo a diferentes perfiles de personas que nos puedan ayudar en ese proceso de digitalización. También se habla de cómo algunas empresas están aportando el tema del mindfulness como herramienta para mejorar la capacidad de acometer esa transformación digital. El mindfulness, para aquellos que no lo conocéis, es la capacidad de vivir el presente, el momento, concentrar toda la energía y el foco en lo que se está haciendo en ese momento. Y por último, el ecosistema cambiante que hablábamos antes, evolucionar con tanta velocidad que surgen nuevos modelos de negocio. ¿Quién nos habría dicho hace 20 años que habría un Airbnb o un Uber o servicios con valor añadido como esos? Entonces hay que estar viendo cómo evoluciona el mercado para poder conocer las expectativas y saber sobre todo diferenciarte de la competencia. Algunas recomendaciones para la transformación digital es invertir en talento, capacitar a tus empleados, que las webs, los sitios web sean más interactivos, tener una estrategia omnicanal, como os decía, que tenga presencia la empresa o la marca en diferentes plataformas, pero que sea coordinada, que lo que se diga en Facebook esté redactado para el público objetivo de Facebook y lo que se redacta en Twitter tiene que ser un poco diferente o en la página web. Tener presencia en todas las etapas del viaje, hay que inspirar y convencer para que te contraten desde el principio a los turistas y fidelizarles al final. Hay que apostar muy importante por el vídeo. Cisco, que es una empresa tecnológica, decía que en dos años probablemente el 80 o el 90% de todo el contenido que se publique en Internet serán en formato vídeo y antes era una cosa carísima de realizar, pero ahora para pequeños hoteles, para empresas de actividades y de tours o algunas agencias de viajes, el uso de drones permite hacer vídeos espectaculares con un precio bastante módico. También tenemos que monitorizar la reputación online. La gente lo que hace es publicar cosas en Internet, pero no sabe realmente en redes sociales, no sabe lo que se habla de su marca, de lo que se llama social listening, es qué conceptos, qué términos se relacionan con mi marca en las redes sociales y eso se puede hacer análisis directamente o se puede contratar a una empresa que te lo haga. Y, por supuesto, hay que analizar sobre todo y luego ver si se puede invertir en ciertas tecnologías inteligentes que van a cambiar el sector. Estamos hablando del Big Data, de lo que hablábamos, del valor real de los datos que generan tus clientes, de la inteligencia artificial y de los chatbots, que son los asistentes virtuales porque la voz será uno de los nuevos interfaces. Entonces, puedes tener un chatbot en tu hotel para responder a las preguntas de los clientes a lo largo de las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Vamos a hablar ahora un poquitín de las estrategias y recomendaciones que planteo para los hoteles, que es uno de los sectores más representados en el webinar. Los primeros meses, lo más importante es transmitir confianza y seguridad a los clientes. Hay que crear un equipo de respuesta en caso de que haya, en el caso de un hotel grande, habría que tener una persona de cada departamento, de reserva, de recepción, de limpieza, de finanzas, de redes sociales, pues para que todos los departamentos estén involucrados y generar un plan de prevención para proteger tanto a empleados como a los clientes. Y luego, es importante dar formación a los empleados para que puedan responder a las preguntas de los clientes. En medidas higiénicas, es importante hacer un análisis de todos los productos que se utilizan en este momento y ver si se pueden mejorar. Hay que plantearse, todavía no se sabe muy bien al 100% cuál es mejor de estos nuevos métodos o productos de higiene, pero se habla del vapor, el cloro, el ozono, incluso las lámparas ultravioleta como buenas herramientas para luchar contra el COVID-19. También sería importante buscar certificaciones de desinfección que den seguridad a los clientes. Por ejemplo, en Singapur ya han creado un sistema de auditoría que certifica que los hoteles cumplen con ciertas medidas estrictas para evitar el contagio. En Madrid, por ejemplo, se está generando una asociación de COVID-free hotels que sería una serie de hoteles que cumplen una serie de medidas higiénicas sanitarias potentes para dar seguridad. Y también hay que dar formación a los empleados para enseñarles cómo mejorar la desinfección de esas zonas. A lo mejor no han estado expuestos a ese tipo de virus y es importante que sepan aparte de los productos de limpieza que se usan cómo mejorar la limpieza y habrá que centrar esa limpieza en zonas comunes como los ascensores que usa mucha gente o la recepción o los picaportes de la puerta y las ventanas y dentro de la habitación pues de las superficies los mandos de la televisión los teléfonos o los controles de temperatura. En definitiva aquellos elementos que más usan los turistas cuando están en su habitación. En la operativa de crisis para los hoteles tenemos que primero pensar en la gestión del personal dentro de lo posible todos tenemos que hacer un esfuerzo para mantener el empleo esta crisis sanitaria va a tener un efecto enorme en la economía con lo cual todos tenemos que arrimar el hombro y dentro de las posibilidades los hoteleros deberían mantener el empleo durante estos meses. Hay que reforzar la protección personal de los empleados por supuesto guantes y mascarillas y geles desinfectantes a lo largo de toda su área de trabajo. Importar información a los empleados para transmitir tranquilidad a los clientes del hotel fomentar la innovación y la formación hay que trabajar mucho en la gestión del talento humano los sectores rotereos tienen mucha rotación de personal y tenemos que evitar que eso sea así y tener equipos de trabajo que se mantengan en el hotel durante mucho tiempo y que vayan creciendo con el hotel y también monitorizar el estado anímico de los trabajadores aquí por ejemplo vemos ya en España que llevamos varias semanas con algunas zonas con restaurantes abiertos pues que las personas que trabajan en terrazas de restaurantes y de bares pues es complicado tener ocho horas puestos una mascarilla cuando hay treinta grados fuera entonces hay que y muchos de ellos tienen cierto miedo a contagiarse porque viven con sus padres o con sus abuelos entonces hay que monitorizar siempre el estado anímico de las personas en gestión y finanzas primero hay que buscar fórmulas para obtener mayor liquidez con recortes en gastos por ejemplo si se iba a hacer una reforma y no es tan necesaria pues no acometerla ahora y luego por ejemplo para aquellos hoteles que todavía no trabajen con un programa de gestión que se llama el PMS el Property Management System sería importante que hicieran una inversión porque te ayudan en la gestión de reservas para ver un poquitín como cuántas reservas se tienen las cancelaciones la lista de empleo el bloqueo ayuda con la base de datos para hacer comunicaciones el control del estado de las habitaciones para saber cuál está limpia bloqueada desocupada todo esto de una forma muy autonómica muy automática el servicio de caja las interacciones con los clientes otros servicios como el bloqueo de llave o gestión de servicios de internet la televisión o el teléfono y el minibar con lo cual muchísimas facilidades para mejorar la gestión del hotel teniendo un programa un software informático como este en el servicio al cliente los amenities por supuesto ya sea la hora de llegada a la recepción o sea la entrada al hotel o en la propia habitación habrá que dar a los clientes mascarillas guantes y geles desinfectantes estos últimos deberían estar también disponibles a lo largo del hotel en diferentes zonas sobre todo en aquellas donde más se reúna la gente en la recepción lo que habíamos hablado primero de fomentar el check-in online pero por otro lado establecer medidas de separación en las recepciones con marcas probablemente en el suelo para que la gente sepa donde tiene que pararse y no tener y mantener las distancias de seguridad muy importante porque en el dinero son elementos de contagio importantes que se fomente el uso de las tarjetas de crédito en todo el hotel no solo en la recepción pero también para poder pagar en los restaurantes en los bares en las opciones de entretenimiento que hay adentro y como hablábamos antes facilitar tanto el check-in como el check-out a través del teléfono móvil en restauración también va a haber muchísimos cambios hay que mejorar los procedimientos y los procesos internos por el momento durante meses nos tendremos que olvidar que el desayuno se puede dar en buffet tendrá que ser y si hay comidas o cenas también en buffet habrá que convertirlas en un servicio en mesa porque habrá menos capacidad en los restaurantes sería interesante porque hay que aumentar la separación entre las mesas y otros elementos de mobiliario sería importante ampliar los horarios que se da a los clientes para que puedan desayunar o comer de hecho en un primer momento a lo mejor para evitar que toda la gente baje al mismo tiempo habrá que tener que reservar un turno determinado para desayunar y así poder distribuir a la gente diferentes horarios de mañana y de comida también muy importante es limitar el uso de menús físicos hay gente que por ejemplo aquí en España el menú físico lo tiene si es un menú corto pero lo tiene plastificado con lo cual cuando termina de usarlo un cliente lo pueden meter en una solución de agua y lejía o agua y alcohol y entonces se desinfecta pero si no lo mejor sería porque no es muy costoso generar menús digitales a través de un código QR que el cliente con su móvil lo ve y puede ver a través de internet pues todos los platos que hay simplemente le pide el que más le interesa comer ese día como mucha gente va a estar lo hablamos antes interesada va a tener cuidado de bajar a restaurantes pues sería interesante reforzar el servicio de room service el servicio de comida en habitación para que tengan más opciones que las que normalmente se tienen también dar la posibilidad si hay varios restaurantes en el hotel o un restaurante que se pueda recoger la comida para llevar al restaurante o que se la suban incluso y esto es hablando un poco de solidaridad que los hoteles permitan que los huéspedes puedan pedir comida para llevar a la habitación de restaurantes cercanos y así también estaremos ayudándoles que los restaurantes van a tener un periodo bastante duro en los próximos meses sería una idea interesante el crear menús y bebidas que estimulen el sistema inmunitario la gente va a sentir más cómoda si está tomando pues frutas verduras o zumos que tengan antioxidantes prebióticos o probióticos les dará mayor seguridad en las zonas comunes del hotel pues por supuesto habrá que aumentar la distancia entre diferentes elementos de mobiliario como los sofás limitar la capacidad del business center y si es pequeño pues aumentar la distancia entre los ordenadores algunos hoteles están desarrollando espacios libres de virus zonas en que hacen un tratamiento sanitario mucho más profundo para que la gente se sienta cómoda y si tiene que tomar un café saber que esa zona ha sido desinfectada relativamente hace poco hay que tener mucho cuidado en zonas comunes como las guarderías las piscinas los espacios las zonas de agua porque habrá que aumentar la frecuencia de desinfección y probablemente disminuir mucho la capacidad en la piscina una de las cosas buenas es que el cloro mata al virus con lo cual sin que perjudique la salud pues subir un poquitín la proporción de cloro puede ser interesante y habrá que empezar a trabajar con vasos de plástico en vasos de vidrio para perdón eliminar los vasos de vidrio sustituyéndolos por vasos de plástico y esto me lleva a hablar del tema del plástico no podemos volvernos locos y volver a consumir plástico y tirar plástico como como hicimos hace unos años esto es fundamental para no solo para el sector turístico sino para el planeta ahora mismo tenemos un problema porque por todos los mares se están empezando a ver que están llenos de mascarillas y de guantes la gente sigue siendo tan cerda perdón la expresión y tira todo el mar entonces tenemos que tener cuidado de sustituir vidrio por plástico pero intentar que todo ese plástico se lleve al reciclaje si no habremos desandrado el camino que llevamos más de 10 años intentando establecer un turismo más sostenible en las habitaciones se debería resguardar por supuesto toda la limpieza pero destacando elementos claves como los mandos de la televisión el teléfono la cafetera en estos tres casos se deberían introducir en bolsas selladas tras la limpieza para dar mayor seguridad al huésped como normalmente a veces se hace pues en el la taza del váter en el baño para que sepa que se ha desinfectado pues lo mismo con ese tipo de elementos de la habitación ojalá todo el mundo pudiera pero sería interesante yo sé que es difícil por las inversiones que suponen pues empezar a usar llaves electrónicas en vez de llaves físicas y de hecho en el próximo futuro veremos como habrá más hoteles que tendrán sistemas electrónicos para abrir las habitaciones a través del teléfono móvil no tener que necesitar una llave física y mientras tanto se habrá que reducir los elementos no esenciales de las habitaciones como son los cojines las revistas las colchas o ciertos elementos decorativos que quizá le quiten visualidad a la habitación pero que permitirán que haya menos posibilidades de contagio tecnología esto vuelvo a decir que es muy bonito pero que es difícil ahora con la situación financiera de muchos hoteles pero tarde o temprano se tendrá que empezar a trabajar en servicios que permitan controlar funciones de la habitación a través del teléfono móvil como puede ser la iluminación la apertura de persianas y cortinas el uso de la televisión la temperatura incluso poder gestionar servicios del hotel como el group service o el check out todo desde el teléfono celular del cliente hay dos ejemplos que os pongo ahí de hoteles que ya usan la robotización robots que o bien los usan para destruir hongos y virus y bacterias en un hotel de Westin Houston Medical Center o que los usan para distribuir el servicio de comida como es la cadena hotelera Jotel en servicio al cliente hay que darles tranquilidad sanitaria hay que saber informar de todas las medidas que se están tomando dar recomendaciones básicas para que se eviten contagios y puede ser una buena idea que los hoteles establezcan acuerdos de colaboración con clínicas privadas para si hay un rebrote pues que el turista tenga la seguridad de que tiene un centro médico de calidad cerca en cuanto a promoción y marketing hay que tener una promoción mucho más humana y más empática hay que conocer bien las necesidades que tienen los turistas en esta época y entonces ser un poco más consciente de cuáles son sus necesidades ahora en tarifas y cancelaciones hay que tener mayor flexibilidad en las tarifas pero sin volverse loco yo siempre digo que más que bajar el precio hay que ofrecer más valor al cliente es decir pues no te bajo el precio pero te doy el desayuno gratis o no te bajo el precio pero te dejo entrar en el spa gratis hay que facilitar los cambios en la reserva con lo cual habrá que flexibilizar las políticas de cancelación y una buena idea es si alguien tiene una una reserva y la cancela pues decirle oye en vez de devolverte el dinero te puedo dar un bono para que uses ese servicio del hotel o vuelvas al hotel en otra época pero sin tener que devolver el dinero con lo cual financieramente no se sufre tanto en los canales de venta yo creo que sobre todo pequeños y medianos hoteles tienen que mejorar muchísimo el canal de venta directa cada vez hay más turistas que prefieren contratar directamente con el hotel y con el hotel significa no tener que pagar un 15 un 20 a un 25 por ciento a centrales de reserva como hoteles.com o booking hay que seguir trabajando con estas centrales de reserva porque generan mucho tráfico pero los hoteles tienen que generar cada vez más canales de venta directa para ello hay que tener un buen motor de reservas que funcione bien no puedes tener un cliente que vaya a tu página web para intentar reservar una habitación y no puede hacerlo porque se frustra y probablemente no es que reservees hotel con booking es que puede que no lo reserve tiene que tener ese motor de búsqueda de disponibilidad en tiempo real no se puede en el siglo XXI esperar a mandarle una cotización y responderle en dos días para ver si hay disponibilidad o no el tiempo de respuesta tiene que ser muy rápido la gente no tiene tiempo y los proveedores internacionales tienen un tiempo de respuesta muy rápido hay que garantizar que la mejor tarifa disponible la tenéis en vuestros canales de venta directa y hay que trabajar el trato personal y aportar esos valores añadidos que te pueden diferenciar de la competencia yo siempre digo que en el canal directo puedes establecer una relación personal con el cliente para conocer mejor sus necesidades y así ofrecerles productos que se adapten a sus gustos y también tener una estrategia clara de distribución en agencias y en otras en online travel agencies lo más importante ahora sería hacer campañas de mailing a clientes antiguos sobre todo locales y nacionales y en eso también tengo que dar una señal de alarma porque hay mucha gente que no trabaja muy bien sus bases de datos hay que invertir en mejorar el CRM que es la base de datos de nuestros clientes para saber un poquitín sus necesidades lo más importante ahora sería enfocarse en el cliente local el turismo internacional no va a llegar de forma inminente para unos meses aunque en Europa ya estamos planteando que el 1 de julio se activa todo el turismo con lo cual habrá que ver qué nivel de turistas tenemos es verdad que las aerolíneas pues no habrían todas las rutas que tenían antes de la crisis y trabajarán más en aquellas rutas que sean más rentables lo más importante es personalizar la web para hacer atractivos a este cliente local y enfocarse a nichos de mercado qué cliente queremos queremos el turista gastronómico el turista deportivo el turista cultural pues generarles contenidos y más información adaptada a sus necesidades también una cosa que no hace mucha gente y que es súper sencillo es trabajar con la analítica web básicamente con Google Analytics que te permite saber de forma fácil de dónde llegan los clientes a tu web cuánto tiempo están qué páginas visitan cuánto tiempo se quedan si van a la página de reserva o no y cómo llegar a ese cliente cómo llevar a ese cliente local a nuestra web básicamente potenciar el SEO local el Search Engine Optimization que significa el generar buenos contenidos esto no hablamos de campañas en Google AdWords hablamos de cómo mejorar la página web para que la gente llegue más fácilmente a nosotros eso se consigue con buenos contenidos con concursos hay que trabajar mucho las fichas de Google My Business que ayuda a que te encuentre mejor por supuesto hoy en día hay que invertir en Google AdWords pero invertir con sentido hay que mejorar el posicionamiento en redes sociales para que la gente llegue desde las redes sociales a tu página web y una forma importante puede ser la colaboración con Instagramers influencers locales que te ayuden a posicionar tu producto en un determinado segmento poblacional seguimos hablando de cómo enfocarse al cliente local primero como ya hemos hablado un par de veces transmitir seguridad dar información veraz tenemos que ser transparentes hoy es más importante que nunca por supuesto ofrecer descuentos y promociones yo lo que decía no tirar los precios luego es muy difícil subirlos y es verdad que va a haber una guerra de precios entre proveedores de la industria pero yo creo que deberíais aportar más valor en vez de quitar precio aunque probablemente los precios medios los tendréis que bajar dar disponibilidad de reservas en tiempo real y responder a las reservas siempre con un mensaje rápido y personal preguntando por necesidades específicas proponiéndole ya actividades o planes para la zona intentar venderle productos es decir oye pues no sé si te gusta la naturaleza podemos contratarte ya un paseo a caballo por las montañas bueno las diferentes experiencias o productos turísticos que haya en la zona propios o también de terceros la idea es que estos turistas contraten ya productos antes de viajar y luego estamos hablando de aparte del público final pues hay que intentar captar nuevos clientes y para ello podemos pensar en asociaciones de la zona clubs deportivos suscriptores partners con los que trabajemos y hacerles ofertas especiales a ellos para que se sientan importantes también lo que decía preparar ofertas para promover estancias más largas la gente a lo mejor tiene la intención de irse solo el fin de semana pero si le ofreces una noche gratis a un precio mínimo por una tercera noche a lo mejor la gente decide quedarse tres noches en vez de dos y si quedan tres noches puede que coman o cenen en el hotel entonces al final el impacto económico que te genera ese cliente es mayor y lo que os decía antes también en vez de simplemente bajar el precio se puede ofrecer un valor añadido si alquilas si reservas una tercera noche te damos el desayuno gratis o te servimos el desayuno en la habitación o te damos el parking gratis o tienes acceso durante un par de horas al spa también ahora por la duda que tiene la gente de viajar a hoteles pues habrá que promocionar habitaciones superiores donde haya más espacio disponible o sobre todo aquellas que incluyan terrazas al aire libre también hay que diseñar bien contratar por proveedores externos sino desde el propio hotel diseñar actividades al aire libre por ejemplo si el gimnasio si hay gimnasio pues si y no se puede mantener la distancia de seguridad en el gimnasio pues hacer actividades al aire libre para que la gente pueda hacer ejercicio simplemente teniendo un monitor o dar clases de yoga o bien hacer caminatas por entornos naturales cercanos al hotel y luego otra cosa en temas de marketing es muy importante analizar la evolución del turismo al final no sabemos cómo va a evolucionar la pandemia con lo cual hay que estar preparado para diferentes escenarios lo más importante es ir viendo las tendencias de diferentes mercados emisores para saber cómo trabajar dependiendo de qué mercado y lo último aparte de los clientes locales hay que enfocarse en los clientes habituales esa gente que ya nos conoce que ya ha venido al hotel y que normalmente tiene una buena impresión de nosotros con lo cual esos deberían ser los primeros a los que contactemos para intentar que vuelvan al hotel en temas del sitio web hay que mejorar la web con información relativa cómo llegar al hotel en coche probablemente habrá más gente que use el coche para desplazarse también con las medidas de higiene que se están implementando en el hotel es importante que la gente tenga la información para evitar confusiones si por ejemplo obligamos a la gente que en ciertas zonas del hotel tenga que llevar mascarilla pues hay que informarles antes de que vengan para que sepan todos los condicionantes que tienen si vienen al hotel hay que trabajar en la hipersegmentación eso significa generar contenidos específicos para diferentes perfiles y públicos objetivos no es lo mismo un turista que viene a tu hotel centrado en gastronomía que el que viene por cultura o el que viene por ocio nocturno o el que viene por aventura con lo cual tenemos que generar contenidos específicos para todo ello la gente se quiere sentir especial y que ese hotel le está dando información que a él le interesa no al resto de los turistas una de las cosas importantes hablábamos hace tiempo que un sitio web tiene que ser responsive responsive significa que se puede ver igual de bien se visualice desde un ordenador o desde una tablet o desde un teléfono celular ahora hay que ir un paso más allá si no se tiene un sitio web responsive estamos en el siglo XIX con lo cual ya es básico tener eso pero ahora se está hablando de que tenemos que tener un sitio web adaptado al canal móvil la mayoría de nosotros donde buscamos información en el móvil y hay muchas páginas web que tenemos mucha información que cuando la aprietas para que quiera en la pantalla de un móvil tienes que pasar muchísimos contenidos que a lo mejor no son tan relevantes con lo cual merece la pena invertir en una versión móvil de la página web con contenidos más específicos con planes con productos para que el cliente pueda fácilmente ver todo lo todo lo que le podemos ofrecer desde el hotel y una de las fórmulas más importantes es crear un blog donde se publican artículos y contenidos eso ayuda al posicionamiento web y que permite crear contenidos específicos para diferentes nichos de mercado volviendo a lo del plástico querría trabajar mucho en concienciaros de la necesidad que la sostenibilidad sea un eje básico del crecimiento turístico tenemos que luchar porque el hotel tenga mayor eficiencia energética se usen más energías renovables se gestionen mejor los residuos no se tire plástico y también que esto es importante cada vez los turistas lo demandan más impulsar acciones de responsabilidad social corporativa creo que ahí lo llamáis responsabilidad social empresarial la idea es aportar un valor añadido al territorio o a la comunidad donde está el hotel y eso comunicárselo al cliente que seguro que es un valor que tendrá en cuenta a la hora de contratar vamos a hablar ahora de algunas recomendaciones para las agencias de viaje que también están sufriendo muchísimo tres factores clave tenemos las agencias tienen que volverse más asesores de viajes consultores de viajes no simplemente un comercializador simplemente lo que le ofrecen los grandes operadores tenéis que entender que hay muchos clientes que están deseando que alguien les explique bien cuál es el mejor viaje para ellos dadas sus necesidades sus gustos y sus motivaciones no un producto enlatado pero ya hay que dar mayor personalización y viajes a medida que además en muchos casos tienen mayores márgenes de venta que un producto enlatado por los tour operadores y para eso hay que tener mayor talento y conocer mejor los destinos hay que ir sobre todo a la omnicanalidad lo que hablábamos antes de estar presentes en diferentes canales de comunicación y de venta sitio web en las redes sociales en comunidades de viajeros hay que estar en contacto con el cliente primero para llegar a él pero segundo para conocer mejor sus necesidades algunas recomendaciones serían que todos deberíamos analizar un poco nuestro negocio si somos una agencia de viajes ver un poco cómo podemos innovar para mejorar esa propuesta de valor la gente ya pues muchos piensan que por qué voy a contratar una agencia de viajes si puedo contratar el hotel por un lado el hotel directamente con la compañía hotelera el pasaje aéreo con la línea aérea entonces tenemos que entender que tenemos las agencias de viajes tenéis que ofrecer un valor añadido ¿vale? también analizar bien cuáles son vuestros clientes actuales y cuáles queréis captar qué viajeros no atendéis y por qué analizar bien por qué no llegáis y sobre todo pues intentar reinventar ese modelo de agencias de viajes que ha sufrido mucho en los últimos años con el auge de internet y con toda la cantidad de información que hay disponible y para ello volvemos a lo mismo hay que mejorar la digitalización de la empresa muchas agencias de viajes hoy están muy centradas o bien en fidelizar su cartera de clientes que normalmente son familias o personas mayores y están enfocados en nichos de mercado muy tradicionales el sol y playa el turismo cultural o los cruceros pero tenemos que recordar que los más vulnerables han sido los mayores y los que probablemente tengan más miedo a viajar en los primeros meses las agencias de viajes yo creo que han fallado un poco en posicionarse para venderles servicios a las nuevas generaciones a los millennials en los últimos años pero también a los centenials que es la generación que viene detrás de ellos y para ellos hay que generarles valor y en estadísticas que he leído ellos estarían encantados de tener una agencia que les ofreciera opciones mucho más personalizadas pero para eso hay que entender muy bien al turista al joven y diseñar productos que no son los mismos que les ofreces a una familia o a una pareja adulta recordemos que los jóvenes probablemente serán los primeros en viajar tienen la sensación de que están más inmunizados ante este virus porque no tienen grandes problemas de salud cuando se contagian pero es que además también viajan dos o tres veces más que el resto de los turistas y muchos de ellos contratan más experiencias y actividades antes del viaje con lo cual creo que debe ser vuestro público objetivo lo que hay que hacer es buscar esas fórmulas para llegar a ellos de una forma más contundente claves para captar algunas de estas nuevas generaciones de clientes servicio digital enfocado al canal móvil como decíamos ellos son nativos digitales muchos de vosotros los que estén oyendo estéis oyendo esto sois nativos digitales con lo cual entendéis la necesidad de que cualquier esto ya sea las agencias de viaje o empresas de tours o los hoteles tenemos que trabajar en contenidos específicos para el canal móvil lo que hablábamos y reitero porque repito porque es fundamental la personalización productos enlatados que impacten a diferentes públicos objetivos el big data las experiencias diferentes y auténticas cosas que no se hacen normalmente en el destino pero que pueden ser interesantes para ellos buscar alojamientos diferentes que les den acciones a tener una experiencia diferente de alojamiento ¿por qué no las agencias de viaje a trabajar con Airbnb por ejemplo? buscar actividades que les pongan en contacto con la comunidad local no sé si conocéis lo que es el blazer el business master blazer las agencias deberían trabajar también con el turista de negocios que normalmente se queda unos cuantos días en el destino porque quiere conocer mejor y tener unos días de descanso y otra de las opciones es el fly and drive ahora mismo mucha gente me interesaba coger un vuelo y llegar al destino y coger un coche de alquiler y poder viajar por el destino conociendo diferentes destinos os recomiendo que podáis leer dos artículos que escribí hace un tiempo uno sobre los millenials y otro sobre los centenials donde explicaba un poco cuáles son las características de cada uno de ellos algunas recomendaciones para finalizar las agencias de viaje aquellas agencias pequeñas que normalmente no pueden competir en precio o en comodidad del user experience de la experiencia de usuario con las grandes empresas del sector pues lo que hay que hacer es enfocarse en el asesoramiento y la personalización de los productos ¿vale? las agencias los agentes de viaje tenéis muchísima experiencia en crear experiencias de viaje lo que hay que hacer es proponer a ese cliente a cada uno en particular las cosas que realmente está buscando y para eso hay que conocerle mejor como hablábamos y hay que explotar esa cercanía en la seguridad que ofrece una agencia tradicional o la calidad de la atención al cliente que podemos proporcionar ahora mismo deberíais enfocarse principalmente en el mercado nacional ofrecer como habíamos hablado antes opciones de road trips y viajes en caravana mejorar la digitalización que hemos hablado antes ofrecer paquetes y escapadas a entornos naturales y rurales para todo tipo de turistas porque esto será una demanda de la mayoría de los turistas que viajen hacer programas especializados en ecoturismo deportes aventuras y wellness y tener mayor flexibilidad en las políticas de cancelación con vouchers en vez de devolver el dinero también sería bueno dar formación a los empleados sobre estos nuevos nichos de mercado que busca un turista gastronómico que busca un turista de deportes que busca un turista que busca wellness la idea es conocerles mejor para definir mejor los productos y darles el mejor servicio y luego también ofrecer opciones de alojamiento que tengan algún certificado sanitario para garantizar la seguridad de los viajeros nos cuenta recomendaciones para los tours y actividades por supuesto enfocarse en actividades en espacios libres reducir la capacidad tanto el tamaño de los grupos que tendrá que tener un afro limitado también para tener más por lo menos el mismo negocio ampliar los horarios de las actividades para que la gente pueda si antes había un tour por la mañana y otro por la tarde de unas cuantas horas yo sé que un tour de 8 horas pues ya no se puede hacer varias veces pero alguno que sean 2 horas pues si se planteaban un par de horarios uno mañana y otro de tarde pues tener 3 o 4 horarios para por lo menos poder dar servicio al mismo número de turistas por supuesto fomentar las reservas y la venta online el pago móvil no se deberían dar folletos se deberían mandar a lo mejor un programa en PDF antes del tour para que la gente vea en el hotel o en su móvil siempre garantizar las distancias de seguridad hay un momento donde puede haber problemas con la recepción de la empresa cuando viene la gente antes de empezar el tour pues ahí poner líneas de separación o mantener la distancia entre las mesas o entre las sillas para que la gente se sienta cómoda por supuesto aumentar las medidas genéricos sanitarias tanto del personal como de los vehículos y del material que se van a usar en las actividades y en las oficinas desinfección y geles desinfección en todas las zonas donde estén los clientes y sobre todo como decían los hoteles hay que darles información a los turistas sobre las medidas sanitarias que se están tomando para evitar malentendidos y sobre todo si hay experiencias o actividades donde hay mucha gente pues intentar rediseñar los recorridos para evitar que grupos de gente se crucen unos con otros y ya para terminar voy a explicaros algunas estrategias de comunicación y marketing para las empresas turísticas primero tenemos que ver que esta crisis todavía no sabemos cómo va a evolucionar y evolucionará de diferentes formas en diferentes países con lo cual hay que estar preparados para diferentes escenarios no hay que perder el contacto con los clientes aunque no haya actividad sería bueno mandarles un correo sobre todo a los habituales para preguntarles qué tal van qué tal va todo y informarles de las medidas que se están tomando para hacer que el hotel o la agencia o las actividades o los tours sean más seguros en el futuro para eso hay que generar una relación emocional y transmitir confianza creo que vuelvo a insistir en que hay que ser las comunicaciones tienen que ser claras y concisas hay que ser transparentes con todo lo que se está haciendo informar de las medidas que se están tomando y un poco ya en cuanto al tono pues hay que tener un tono calmado y de apoyo pero al mismo tiempo que sea humano y optimista hay que en el fondo intentar generar cariño hacia tu marca hay que sobre todo mantener la autenticidad de la marca que yo que te hace auténtico y que te diferencia de la competencia comunicar de forma creativa generar noticias positivas colaborar con medios de comunicación influencers y blogueros de la zona trabajar mucho con desarrollar acciones que aporten un valor añadido a la comunidad local como puede ser trabajar con artesanos productos kilómetro cero en alimentación y lo más importante centrarse en las personas que son lo más importante en temas de marketing diseñar campañas promocionales más emotivas como habéis visto el vídeo de Promperlú es un buen ejemplo hacer seguridad y confianza replantearse el posicionamiento de la marca a lo mejor es un buen momento para decir qué promesas le hacemos a los turistas que nos visitan y para ello para mejorar la relación con los clientes el posicionamiento primero es ¿sabes cuál es nuestra propuesta de valor? en definitiva nuestro ADM y el alma de tu negocio también redefinir nuestro cliente ideal a quién queremos traer a nuestro hotel a nuestro negocio importante trabajar con coproductos sostenibles que ayuden a sean desarrollados con la comunidad local y que ofrezcan un valor añadido al territorio para ello creo que todos deberíamos tener alguna acción de responsabilidad social corporativa o empresarial como la llamáis pues involucrar a los turistas en que planten árboles en que limpien una playa de plástico hay mucha gente interesada en aportar un poco de valor en su viaje y si les ofrecéis opciones puede que muchos de ellos estén interesados en hacerlas hay que invertir en inteligencia de mercado para saber bien lo que piensan nuestros clientes hay que estar muy claro con los momentos de la verdad aquellos momentos en el proceso de compra en los que el turista decide finalmente si compra un pasaje aéreo o reserva un hotel y conocerlos bien para estar ahí y poder responder a sus dudas y volvamos ahora mismo mejores canales de venta directa para lograr para lograr para lograr mayor rentabilidad en nuestros procesos de venta el marketing debe ser más humano y positivo como decíamos en marketing también tenemos que tener claro que hay que ser más flexibles en cancelaciones durante toda esta crisis sanitaria mejorar la página web campañas a público local hay que usar herramientas como Google Trends que te permite ver cuáles son las tendencias de la demanda turística y técnicas de social listening lo que decíamos antes para analizar la tendencia de la demanda y adaptar nuestras campañas de marketing en relación a ello según lo que hablen de nosotros así tendremos que adaptar las campañas de marketing una vez que ya esté abierto al turismo tendremos que tener una campaña de open for business como se dice en inglés abiertos de nuevo para dar a conocer que ya estamos listos para atender a los turistas y como decíamos también antes enfocarse en esos turistas que tenemos cautivos o son más más fieles lo último algunas claves del marketing digital conocer mejor al cliente crear comunidades de viajeros en torno a tu marca generar conversaciones constantes con nuestros clientes la idea es que ya la comunicación con los clientes no es unidireccional tiene que ser bidireccional y eso les interesa a ellos pero también nos interesa a nosotros para conocerles mejor y hay que estar en todas las etapas del viaje desde que se inspiran hasta que buscan hasta que compran y hasta que experimentan o luego difunden sus experiencias hay que planificar una estrategia multicanal que nos permita estar en diferentes plataformas desarrollar un sitio web que esté bien estructurado os recomiendo a todos vosotros probablemente el 95% de vuestros sitios web deberían ser mejorados y hay que mejorar la creatividad hay que usar storytelling hay que contar una historia el saber involucrar a los turistas en tu marca contarles una historia que les haga sentirse más cercanos a ella tenemos que tener una presencia estratégica en redes sociales esto significa que no solo hay que estar en todas las redes sociales a lo mejor no se tiene que estar en todas hay que elegir cuáles son las que nos ponen en contacto con nuestros clientes objetivos y sobre todo el publicar cosas que aporten valor de forma constante no puede estar un perfil de Facebook o de Twitter o de LinkedIn sin actividad durante meses o poner solo contenidos publicitarios hay que generarle valor no puede ser que siempre les estemos mandando publicidad porque la gente si no se cansa y no te seguirá en los perfiles y luego tener la capacidad de responder a sus dudas esos canales no son para mandar informaciones también para que la gente se pueda expresar y te pregunte cosas y ya última diapositiva ¿qué tenemos que hacer para destacar entre tantos mensajes e impactos promocionales que tienen los turistas? hoy en día en diferentes plataformas antes solo teníamos los periódicos o las revistas o la televisión ahora hay muchísimos soportes de información donde constantemente reciben impactos publicitarios con lo cual primero y esta es una pregunta muy interesante que os tenéis que hacer todos ¿qué necesidad cubrimos del turista? ¿qué beneficios le podemos ofrecer al turista? no ya solo pensar en qué tenemos nosotros sino qué podemos ofrecerle a él cómo vamos a ayudarle o ayudarle ese viaje en su desarrollo personal y quiero terminar la presentación con tres palabras que se tienen que clavar a fuego en la mente una es diferenciación tenemos que tener claro nuestra propuesta valor aquellos valores añadidos que nos hacen especiales y sobre todo que nos diferencian de la competencia luego la segmentación tenemos que trabajar en definir cuáles son nuestros públicos objetivos no deberíamos querer vender a todo el mundo tenemos que saber qué producto tenemos para buscar aquellos clientes aquellos turistas que realmente encajan con el producto por la experiencia o con los servicios que podemos ofrecerles porque el dinero invertido en esa segmentación será mucho más rentable si tiramos mensajes por todo el mundo pues la mayoría de la gente no estará interesada pero si llegamos al cliente que encaja con ese producto que tenemos será fundamental y por último que en esta época de crisis tenemos que ser tenemos que tener una mente más abierta y usar la colaboración como parte de nuestra estrategia tiene que haber destinos que colaboran con destinos agencias que colaboran con agencias hoteles que colaboran con hoteles y la idea es buscar reducir costes pero también llegar a más público objetivo o añadir valores a nuestra marca por ejemplo si es un hotel que está centrado en la aventura pues por qué no hacer una colaboración con Red Bull para que todas las bebidas de Red Bull o cierta es un ejemplo y pongo una marca para llegar a hacer el mensaje pero la idea es que tiene que haber colaboración transversal con competidores lo que llamamos competidores que son colaboradores que antes eran competidores y en definitiva buscar alianzas que te ayuden a difundir tu mensaje y a llegar mejor al cliente objetivo que quieres captar y con eso terminamos la presentación hoy espero que os haya gustado gracias Raúl por toda la información que nos has proporcionado el día de hoy ha sido un gusto tenerte con nosotros y a nombre del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y de PROMPERÚ queremos darles las gracias a ustedes también por su participación y esperamos que esta información haya sido de utilidad para tomar decisiones en sus diferentes proyectos y negocios y por último los invito a visitar la sección COVID-19 de la web turismoin.pe donde encontrarán reportes especializados dirigidos al sector en función también de la coyuntura y en la web de la Ruta de la Competitividad Turística encontrarán los videos eso sería todo muchas gracias a todos nuevamente hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.